La iniciativa de la empresa ACOEMAS de ubicar contenedores en distintos puntos de la ciudad para una mejor recolección de basuras ha generado polémica entre los habitantes de Manizales, pues manifiestan que esta no va a solucionar los problemas de recolección de basura, además que generan malos olores, plagas y han causado daños por parte de habitantes de la calle. Con estos contenedores la gente muchas veces los sobrecarga de basura, llegan indigentes, empiezan a escurcar, a sacar, a tirar toda la basura alrededor de estos contenedores. Eso puede generar mal olores, plagas y hasta enfermedades. Pues a mí me parece una muy buena idea porque así el día que se le pase a una basura uno puede llegar tranquilamente y se va a la basura allá. Desde el Instituto Técnico Francisco José de Caldas enviamos una carta al director de EMAS para que nos hiciera el favor de quitarnos el contenedor que hay en nuestra pared hacia la esquina de nuestra institución que da con todos los olores y está perjudicando el área de los niños en los salones y sobre todo también en la cafetería de la institución. En la ciudad hay más de 120 contenedores con capacidad para 250 kilos de basura. Por su parte, EMAS manifestó que el 30% de los contenedores sufrieron afectaciones por ciudadanos o por habitantes de la calle. Por otro lado, EMAS manifestó que todos los días se hace recolección de las basuras que se encuentran en estos contenedores. Para Campus Universitario, Cristian Rubén.